Sí, sí, una vez más Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Dice en el barrio que tienes un don De moverte no pares Que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla que no nos perdamos más el tiempo ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Una vez más! ¡Querida cumbia! ¡Siete, pégate, levanta! ¡Bushy la casa! Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Dice en el barrio que tienes un don De moverte no pares Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Dice en el barrio que tienes un don De moverte no pares Que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Si, si, una vez más Y que el mundo baile mi cubria Era cuestión de tiempo nomás